La Federación de Profesores de la UAS indica que está a la espera de una propuesta concreta del gobierno y el rector de esa academia para poner fin al paro laboral. Santiago Guillermo expresa que esperan la apertura de un diálogo justo y consciente que los lleve a buscar soluciones a sus demandas, mientras que estudiantes de la UAS expresan estar de acuerdo con la demanda de los profesores. Pero que estas exigencias no afecten la docencia. Queremos que se aplique el saneamiento integral a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que se cumpla con el reajuste salarial que aprobamos de un 15%, del cual tan solo se ha aplicado un 10%. Y ese 10% fue aplicado en marzo, retroactivo a enero y febrero, de lo cual todavía está pendiente de pagar el retroactivo. Y pendiente de aplicar el 5% que se aprobó para mayo 2017. Yo creo que fue aprobación el derecho, o todos los empleados tienen el derecho a exigir lo que se merecen, lo que les corresponde, pero tienen también que pensar que nosotros los estudiantes siempre somos los más afectados con eso. FAPRO UAS convocó a un paro de labores a nivel nacional en reclamo de un aumento salarial, de aplicación de incentivos y otras reivindicaciones. Pese al llamado de no inicio de docencia, los estudiantes siguen asistiendo a la universidad. FAPRO UAS